Buen día estudiantes del tercer grado de primaria. El día de hoy en el curso de ciencia y tecnología vamos a aprender cuidados que debemos tener para evitar accidentes eléctricos en casa, en el hogar. La electricidad puede causar un desastre como un incendio. También puede provocar muerte de las personas. Si recibes una gran descarga eléctrica, esto nos va a ocasionar daños. ¿Qué debemos reconocer estudiantes? Si sales de viaje, no olvides desconectar los suministros eléctricos para evitar un circuito eléctrico. Usted va a irse de viaje estudiante, mamita o papito, desconecta todas las corrientes para que pueda estar tranquilo. Nunca toques los artefactos eléctricos con la mano mojada o sin usar zapatos. Esto haría de que te quedes bien pegado en el cable y sufras una descarga eléctrica en todo tu cuerpo interno. Cuando cambies la lámpara o arregles algún enchufe de toma corriente, ten en cuenta que el switch general debe estar bien cerrado para poder arreglar alguna desconexión eléctrica. Revisa cada cierto tiempo los cables, las instalaciones eléctricas de casa. Revisa para saber que esto está en perfectas condiciones y no vayas a sufrir una descarga o accidente eléctrico. Al desenchufar cualquier artefacto, hazlo con cuidado. No lo jales con brusquedad, sino el cable podría causar chispas. Hay que tener en cuenta todo esto, estudiantes. Con tercer grado de primaria, ya reconocemos, ya sabemos cómo cuidarnos en el hogar para no sufrir un accidente eléctrico. Muy bien, estudiantes. Una vez que nosotros ya hemos anotado estas ideas en nuestro cuaderno, vamos a pasar a completar la siguiente imagen. Acá tenemos, miren, electricidad estática. Cuando a mí me dicen electricidad estática, voy a pensar de que es algo que está quieto, estático, como una estatua, ¿no? Quieto. Te dice, es la acumulación de la carga eléctrica en la superficie de un objeto. Esto se produce cuando dos materiales se frotan entre sí. Si causas la separación de la carga positiva a un material o carga negativa sobre la otra superficie. El resultado de la electricidad será estática será estática. Puede ser chispas debido a la descarga que se produce al repeler esos materiales o material pegado junto. Se llama estática porque no hay flujo de corriente. Por ejemplo, por ejemplo, la lana contra el plástico o la suela del zapato contra la alfombra es proceso de frotamiento hace que los electrones se retiren de la superficie de un material y se reduzca a la superficie del otro al ser frotado. Quiere decir, estudiantes, que cuando nuestro zapato va con la alfombra, ¿no? La suela del zapato contra la alfombra se van a frotar, se van a frotar la suela con la alfombra, va a hacer que un cuerpo con el otro cuerpo empiecen a tener una conexión eléctrica, que los electrones de uno se retiren y se vayan a la superficie del otro cuerpo. Esto va a pasar, ¿no? A igual manera cuando la lana con el plástico. Voy a coger mi chompita de lana con un globo, que es un plástico, y lo vamos a empezar a frotar, a frotar, a frotar, a frotar. Quiere decir que un cuerpo va a tener energía eléctrica y va a empezar a pegar, ¿no? A otros cuerpos que se van a traer, porque los electrones se han sobrecargado. Esto es electricidad estática. En un cuerpo se ha podido ganar electrones y en el otro se ha podido perder.